Es un consejo de gobierno que ha sido extraordinario para aprobar algunos puntos que es necesario para un tratamiento rutinario del trabajo de la universidad. Hemos aprobado el calendario académico para el curso 24-25 que comenzará el 10 de septiembre. Puede haber algunos cambios puntuales, han dado el margen. Así mismo, este calendario coincide con el calendario de la Junta de Castilla y León, con lo cual es un calendario que puede mantenerse. Se han aprobado las cifras de los alumnos de entrada, tanto de los grados como de los másteres, para el próximo curso. Los mismos grados. Quizá el que estamos esperando todos es el grado en Audiología, salvando también, lógicamente, se mantiene el aumento de estudiantes en el grado de Medicina. El año que viene la oferta académica de nuestra universidad en formación permanente serán 94 títulos, lo cual, obviamente, nos sigue colocando en la posición no solo de liderazgo absoluto, sino total a nivel de la región de Castilla y León, porque estas cifras no tienen para con relación a ninguno de ellos, y sobre todo con un elemento añadido, y es que después de los cambios legislativos que hubo dos reales decretos y en la LOSU, todos estos títulos están adaptados al marco normativo y a las exigencias de garantía de calidad.